Desde, 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 desde el papallero record Vidas cruzadas por donde quiera pasan Vidas cruzadas por donde quiera pasan Vidas cruzadas por donde quiera pasan Cuida tu vida que la muerte es bien sagrada Vidas cruzadas por donde quiera pasan Cuida tu vida que la muerte es bien sagrada Hasta la madrugada quiero estar con mis carnales Recordando momentos reales cuando morro Aquellas batizas corretizas si ganabas o perdías Con fierro te debatías si te acuerdas carnal Cuando estábamos torcidos paro con paro A lo desconocido controlando todos los sentidos Nadie nos paraba el barrio siempre unido Sabíamos el peligro y no nos daba miedo Nada pasaba un San Judas nos cuidaba No le de la mano al que le da la espalda Como usted me dijo en aquella madrugada Con guante blanco y quemando rocas Estas son las noches de mi vida loca Vidas cruzadas por donde quiera pasan Cuida tu vida que la muerte es bien sagrada Puro viejo lobo son raíces de mi barrio Explosiones con bombas de reino Les inflando la bolsa y un pacho de cerveza Con un pase pa' que suba la cabeza Una rosa de la más bella Es para esa morra que se ha llevado mis penas Dios me la bendiga y que siga su camino Y que mi flaquita me bendiga mi destino Con tinta del grillo rayando a los pelones SJT con placas hasta en los pantiones Que revienten bocinas con música oldies Y del reclusorio Simón el Yupi Yupi Vidas cruzadas por donde quiera pasan Cuida tu vida que la muerte es bien sagrada Vidas cruzadas por donde quiera pasan Cuida tu vida que la muerte es bien sagrada Estas líneas son pa' mi madrecita Por todas las noches que te dejé solita Perdón madrecita por Dios que ya no tomo No tenga pendiente ya me salí del lodo Le mando un saludo para todos los morros Calle Guatemala mi barrio tan hermoso Para el chullito callo jugado Que desde morrillo jamás se me ha rajado Yo aquí sigo firmes como un soldado Todos uno solo pero todo separado Estaciones de la vida con el tiempo se han forjado Otro cigarro que yo soy bien marihuana No solo recuerdo dos que tres escenas El que la viva que la platique de aquellas Vidas cruzadas por donde quiera pasan Cuida tu vida que la muerte es bien sagrada Cuida tu vida que la muerte es bien sagrada Vidas cruzadas por donde quiera pasar Cuida tu vida que la muerte es bien sagrada Cuida tu vida que la muerte es bien sagrada